En el Estadio Salvador, así es ahora especial, estamos aquí en el Estadio Multicolorado, está para 5 para hoy, para 100, 7.1, en Noche de Fiernes, Salvador, Costa Rica, y ahora está esa afición nacional, esos chicos arriba, esos chicos que esperamos sacar el triunfo esta noche. ¡Quiero dar esas manos arriba de todos los chicos! ¡Se viene ese mollero! Mollero, aquí estamos, en el Buscantlán, la Selección de Costa Rica, todavía no aparece en la Selección de Costa Rica, no sabemos por qué, lo que sí les podemos reseñar es lo que les decíamos hacia el final de la primera parte, y cuando ya viene la Selección de Costa Rica, por lo menos no aparecen los suplentes, les decía que Randall y Chiqui Brenes, tenían las boletas para ingresar de cambio, sin embargo ya sobre el final de la primera parte... pero aquí van a escuchar unas luigas, vamos fuerte, fuerte, ¿no? ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Todos son los únicos! ¡Que se oiga! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Aquí van a ver ustedes la CICC! ¡CICC! ¡Aquí van a ver si queréis! Y les vamos a decir quién es el que va a salir en la Selección de Costa Rica. ¡Aquí!